La brujería, la magia negra, los poderes de las tinieblas, en este podcast de Cruz Escribiente ustedes van a escuchar las voces de brujos, de hechiceros, de paleros que dicen están atacando a diferentes políticos en muchos lugares del mundo. ¿Puede ser posible esto? Vamos a escuchar casos increíbles, sobre todo aquellos que con el vudú y con otras ciencias oscuras ocultas están supuestamente atacando a Nicolás Maduro de Venezuela. Van a escuchar ustedes todas estas historias y además casos sorprendentes que han sucedido alrededor del mundo en Israel, en Indonesia, en otros lugares, en donde los brujos, los hechiceros, los magos han atacado a figuras públicas. Así que prepárense. Si les gustan los videopodcasts, también tenemos uno y ahí pueden vernos y tenemos varias entrevistas. Aquí abajo les dejo el link. Nuestro canal se llama ahora Historias Paranormales con Esteban Cruz. Si quieren viajar a Egipto conmigo, ahí está toda la información en las redes sociales como arroba crucescribiente. Vamos a Egipto en febrero del año 2025. Vamos todos juntos. Y bueno, abróchense los cinturones y escuchen hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. Existen cosas terribles que están sucediendo en la política en el mundo. Por ejemplo, las guerras que no deberían existir. Por ejemplo, las invasiones que no deberían existir. La opresión de dictadores. Terribles personajes que se toman el poder y lo usan para satisfacer sus deseos. El poder es una adicción. Y cuando la gente es adicta al poder, puede hacer lo que sea. Hacerle daño a otros. Pues bien, en Venezuela, con todo lo que ha sucedido con Maduro, han empezado a surgir nuevas teorías de que Maduro, por ejemplo, maneja poderes ocultos, que tiene brujos, hechiceras y hechiceros que lo protegen. Pero también han salido videos de diferentes brujos de diferentes lugares del mundo que afirman que van a acabar con Maduro. En especial, un brujo haitiano, un practicante del vudú, que asegura tener poderes suficientes para hacerle daño, para sacarlo del poder. ¿Ustedes qué creen? ¿Que esto va a funcionar? Vamos a verlo en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses. Nada es eterno en el mundo. Pero este señor, este brujo, dice tener el poder para acabar con Maduro. Escuchen ustedes la noticia de este brujo haitiano, que afirma poder destruir a Maduro a través de hechizos de magia negra. Todo esto en un video de El Príncipe Urbano 21. El Príncipe Urbano 21. Se llama el canal donde han colocado esta entrevista a un brujo haitiano que dice que tiene el poder para acabar con Maduro. Escuchemos a partes de la entrevista de ustedes, me dicen que... 11 días, si Nicolás Maduro no sale, ¿quién lo va a matar? Está ahí mismo en el lado de él. 11 días, él tiene que hacer la decisión. ¿Más profundo eso? Sí. Ay, mi madre. Legal. Y mira, tienen que ver, yo soy el cholo. El brujito haitiano. Yo estoy aquí, Nicolás Maduro, aquí. La gente te conoce ya que tú cuando haces algo, ¿me entiendes? Yo estoy aquí en agua. Que venga para acá si él quiere. Si él quiere. Y si él quiere también yo voy allá. La ventaja es que tú puedas ir en forma de espíritu y no va a saber quién es. No va a saber quién es. Yo lo que yo sé es que si él no entregue el poder, ¿quién lo va a matar? Está en el lado de él. Está en el lado de él. Uno de su seguridad lo va a matar. La muerte está en la mano de uno de los seguridades. ¿Y quién es ese? Ese es alguien, un espíritu malino. Pero él no puede saber quién es. Bueno, entonces Maduro, puede ser que la historia de República Dominicana que se vivió con Trujillo, se repita con Maduro. Sí. Entonces, que hubo una traición de parte del equipo de Trujillo. O sea, Maduro, fácilmente Maduro con usted, vamos a hacer una yaroa de plátano Maduro. De plátano Maduro. Si usted lo entrega. Entonces, le vamos a enseñar en el otro episodio el trabajo que yo le tengo puesto a Maduro. Para que la gente vea que tú cuando hablas no es de boca. No es de boca. Tú me inventas. No invento. Y otra cosa que me gusta de ti, que tú lo has dicho en los videos anteriores. Por eso yo te entrevisto, porque yo no entrevisto a brujos. A mí me ofrecen hasta 100 mil pesos por una entrevista. 50 mil. Y yo no jodo con brujos. Yo no promuevo brujería. ¿Me entiendes? Porque hay muchísimos brujos que los que andan estafando gente. Estafando gente. Entonces eso se me pega a mí. Sí. Una, yo no creo en brujería. O sea, en el sentido, como lo dije ahorita, no es que no existe. Sí existe. Es que yo no la practico. Y otra, para que no lo estafen a ustedes. Los brujos, no me tiren. Yo estoy cansado de decírselo. No me tiren los brujos, por favor. Yo no jodo con vaina de brujería. Entonces, siempre, yo tengo otro amigo también que se llama Manuel, que es un señor que tiene mucho conocimiento como tú. Y estos temas, yo siempre entrevisto a Manuel, que lo conocí por mi hermano Noel Grace, lo entrevisto. Y es para, tú sabes, para la persona, lo que tú y yo hacemos siempre, educando. Sí, educando. Educando. Eso es como darle luz a la persona. No entiendes, exactamente. Pero no es para que hagan brujería. Sí. Entonces Maduro, mira, yo lo voy a advertir a usted. Yo lo quiero porque usted es un ser humano. Uno tiene que querer a ese ser humano. Quizá uno no quiere a la persona. Hay gente que dice, ah, no, yo no quiero a la persona. Usted siempre lo quiere. Usted no le gusta lo que está haciendo. Yo lo quiero a usted. Pero Nicolás, entrega. Yo hice ese sueño. Y si usted no entrega en 11 días, mira, uno de los seguridad suyos te va a matar. Mi hermano, libera al pueblo de Venezuela. Libéralo. Si no lo libera, su vida está en peligro. Y también le voy a mandar saludos a toda mi gente de mi pueblo, de mi Bate y Libertad. Especialmente para mi hermano Juan Sosa, Luis, Airo Begay, que mandarle su saludito como quiera. A toda tu gente. A toda mi gente, porque son gente que siempre me dan mi view, tú sabes. Son seguidores fieles. Son mis seguidores fieles. Y la gente, los venezolanos que están aquí en República Dominicana, chequen ese video. Eso está a favor de ustedes. Y dale view a ese canal. Dale like. Dale like. Y eso siempre. Cholo. Y eso lo va a liberar de todo. Hay gente que no te conoce. Hay muchos que te conocen. Y tú has dicho que una persona, cuando tú haces algo, lo haces de corazón. Sí. No lo haces por interés. No. Y yo soy testigo de eso, de que Cholo no es una gente que amante el dinero en la parte económica porque todo el mundo necesita. Tú y yo siempre nos hemos llevado bien, ¿me entiendes? Sí. Nos ayudamos entre los dos. Entonces, hago alusión a esto porque voy a tocar un punto muy importante ahora. Sí. Que hay personas que yo sé que pueden estar haciendo la pregunta ahí. ¿Y si Cholo se vende? ¿Y si Maduro contacta con Cholo a través de otro brujo fuerte de allá y le tumban ese trabajo a Maduro? O sea, ¿existe la posibilidad de que Cholo se venda por dinero delante de la cámara que usted lo dice? ¿Sí o no? ¿O usted es un hombre de palabra que mantiene su posición? Mira, legalmente, vendirse por dinero, yo no lo haría porque, como te digo, si Nicolás me compra a mí, entonces la dictadura siempre va a seguir en Venezuela. Eso quiere decir que yo no estoy ayudando en nada. Yo lo que estoy buscando dinero. Él me puede dar, oye, yo no tengo ni un peso. Él me puede dar cien millones de pesos. Ya ese trabajo en dólares, él me lo puede dar en dólares. Ese trabajo solamente por ver el pueblo de Venezuela libre. Ese dinero no lo toco. Le dijo, quédate con eso. Yo lo que quiero es ver el pueblo de Venezuela libre. Guau. Amén, amén. Así será con Dios mediante. Yo tengo la fe, como dije ahorita, que eso se va a resolver. Entonces no hay forma humana de que Maduro quiera negociar contigo. No. Sí, nosotros podemos negociar. Él entregando. Él entregando. Él no se va a morir. Siempre va a ser un ser humano. La historia de un brujo, el Cholo, un brujo que está en República Dominicana que asegura que tiene el poder para acabar con Maduro y que va de alguna manera a manipular todas sus energías para atacarlo. ¿Ustedes creen que esto es posible? Esto es algo que cae en el plano de la creencia, en el plano de la creencia, no en el plano de la realidad, de lo fáctico. Pues bien, ha habido muchos casos también alrededor del mundo de políticos que aseguran haber sido atacados por brujería. Vamos a escuchar uno que realmente es asombroso. ¿Qué sucedió en Italia? Un exministro, senador, que dice haber sido atacado por un hechizo de macumba, macumba maldita, macumba de magia negra, que afectó su vida, que su mamá murió, que una culebra apareció, que una serpiente apareció en su casa, que además de eso le tocó hacerse un montón de operaciones, que había sombras que lo perseguían, que se rompían los vasos, que una vez fue a tomar leche y se pudrió, se cortó en el vaso en el cual iba a tomar en sus propias manos. Y luego vamos a escuchar otro brujo, otro brujo que dice que está a punto de acabar con Maduro. Historias increíbles del mundo de la brujería y de la magia que escuchan ustedes aquí, solo aquí en los audios de Cruz Escribente. Si les ha gustado este podcast, por favor denle like ya mismo, denle like ya mismo y por favor comenten aquí abajo. Continuamos con esta noticia asombrosa, con este caso mejor asombroso, que sucedió hace mucho tiempo en Italia. Prepárense porque esto es realmente increíble. ¡Suscríbete al canal! La voz de Roberto Calderoni, uno de los más importantes políticos italianos de los últimos 20 años. O un político popular italiano que protagoniza uno de los hechos paranormales que tiene que ver con la brujería y la política más extraños de todos los tiempos. Calderoni estaba en la oposición y había una ministra, una ministra italiana, Cecil Kenye, que era de ascendencia del Congo. Ella trabajaba ya en el gobierno de Italia y en una especie de ataque, él dijo que ella era un simple orangután. Le dijo, tú eres un orangután, burlándose de su aspecto físico a lo que está mal. En el año 2014, muy mal, esas cosas no se deben permitir, se puede discutir, se puede debatir, pero no, no se puede atacar a las personas por su aspecto. No hay que ser así, es realmente algo que me parece indignante. Pues bien, resulta que Calderoni empezó después de atacar a Kenye a sentir cosas extrañas. Decía que había algo extraño en su casa, que algo se movía alrededor de su casa, que veía sombras. Y él, que en el fondo no era un creyente de esto, decía algo raro me está sucediendo. Un día, dice Kenye, llegó a la casa, abrió de repente su baño y en el sanitario y en el lugar en donde él se bañaba, en la tina, porque en Italia muchos tienen tina, había algo raro. Él se quedó mirando y se veía algo que se movía hacia adelante y hacia atrás, como un tubo, como un brazo. Imagínense ustedes ver un brazo que se mueve solo. Para él fue asombroso, fue algo realmente horrendo. Incluso él dice que gritó. ¿Saben lo que era? ¿Saben lo que estaba viendo? Calderoni encontró nada más y nada menos que una serpiente en su casa. Una serpiente gigantesca, que esas no hay en Italia. ¿De dónde surgió esta serpiente? Muchos dicen que simplemente fue una broma que le hizo a alguien, pudo haber sido, o que se escapó como una mascota de un vecino y entró a su casa. No era una serpiente venenosa, era una serpiente larga, negra. Imagínense ustedes, de estas musculosas, constrictor, imagínense ustedes ver una serpiente grandísima en su casa en Europa, cuando no debería estar allí. Calderoni llamó a la policía, se llevaron la serpiente, el susto pasó, dijo esto es una coincidencia. Pero en los siguientes días él dice que vio sombras y que siguió viendo cosas extrañas, que se le rompieron sus vasos. Sí, que tenía vasos en su casa, donde tomaba, donde tomaba vino, donde tomaba... y se rompieron, se quebraron solos, se rompían. Además de eso, Calderoni enfermó, tuvo que ir al quirófano. Una, dos, tres. Llegaba al hospital y enseguida lo revisaban y le decían, señor, hay que operarlo inmediatamente. Y lo llevaban allá y le hacían la cirugía, lo dormían con anestesia. Nadie sabe qué estaba pasando. Cuatro operaciones, cinco operaciones, seis operaciones. Luego decía que no podía caminar, que no se podía mover. Calderoni empezó a sufrir enfermedades inexplicables. Todos tenemos malas rachas y a veces las explicamos con la brujería, la serpiente, los vasos rotos, las sombras, las cirugías. Calderoni afirmaba que estaba siendo víctima de la macumba, la macumba. La creencia en que puede afectar a las personas mediante diferentes hechizos que se tienen en algunos lugares del mundo. Macumba infernal, macumba maldita. Eso dice lo que sufrió este señor Calderoni. Escuchemos una noticia que publicó un noticiero en España, valga la redundancia. La sexta en la que se habla de lo que vivió Calderoni. Pero eso no es nada. Mira, algunos meses después de las declaraciones de este antiguo ministro, porque Calderoni fue ministro en Italia. No solo senador, no solo dirigente político, sino que fue alguien que tuvo o ha sido alguien que ha tenido puestos muy importantes en el Estado, en el gobierno. Pues bien, se dice, no se dice. Hay un video en el cual se ve, después de todos estos supuestos ataques, eventos paranormales que vivió este señor. Hay un video en el que se ve al papá, al papá de la señora Cangé, haciendo supuestamente un ritual de brujería. Haciendo supuestamente un ritual de brujería. Es un caso, uno de los más interesantes en Europa, que está ligado también, por qué no decirlo, a esas formas de ver el mundo en las cuales se desprecia al otro y la religión de otros. Pero el video es cierto y realmente se ve como hacen un ritual en contra de Calderón. Y escuchemos cómo lo presentó el noticiero de La Sexta en España. El caso de un político que dice que vio, vuelvo a decir, una serpiente en su casa, que se le rompían los vasos, que lo operaron, que insultó y le dijo orangután a una política. Y que después aparece un video en el cual supuestamente se ve al padre de ella haciendo un hechizo maligno, un ataque espiritual contra este señor en Italia. Escuchemos la noticia de La Sexta Noticias de España. Es la maldición macumba, conjurada en el Congo por el padre de la exministra italiana de Integración. Un video exclusivo de la revista Oggi en el que echa el mal del ojo al exministro Calderoli por llamar a su hija orangután. El político asegura que está maldito, que se ha encontrado en su casa una serpiente. Esta que ven lo ha intervenido también quirúrgicamente en seis ocasiones y ha muerto su madre. Pide perdón y que le quiten ya esa maldición africana. Él pidió perdón, le pidió a la familia que por favor le quitaran la maldición. Su mamá murió, tristemente, encontró la serpiente, se rompían, vuelvo a decir, los vasos de la casa. Realmente algo asombroso. Historias de brujería, historias de magia y política aquí en Cruz Escribiente. Gracias a ustedes por estar ahí. Gracias. Si les ha gustado este podcast, por favor denle ya mismo like a este podcast. Y bueno, seguimos con otros casos sorprendentes de brujería en la política aquí en Cruz Escribiente. Bien, el Príncipe Urbano, el Príncipe Urbano 21, es un gran youtuber de República Dominicana. Un saludo a él grandísimo. No nos conocemos, pero su trabajo es increíble. Conozcan su canal. Y él ha entrevistado varios brujos. Entre esos, el Cholo que escuchamos hace poco. Pero también otro brujo que dice tener un libro, un libro oscuro. Un libro en el cual hay diferentes hechizos. Una especie de grimorio lleno de secretos, de secretos del vudú. Esa religión sincrética, afroantillana. Esa religión que tiene elementos también del cristianismo. Y que de alguna manera representa a la magia, al poder de la magia. Sí, el vudú representa el poder de la magia porque es fundamental. Aunque en nuestras religiones contemporáneas lo sobrenatural está ahí, en forma de milagros y prodigios. El vudú considera que con diferentes ritos se pueden desatar a los poderes del inframundo, de la otra realidad. Algunos llaman poderes del bajo astral. Pues bien, el Príncipe Urbano 21 ha entrevistado a otro brujo, a otro brujo haitiano que incluso utiliza uno de estos libros. Y dice que va a acabar también con Nicolás Maduro de Venezuela después de todo lo que ha sucedido. Escuchemos una parte de esta entrevista y ustedes me dicen que piensan solo aquí en los audios de Cruz Escribiente. Es el dragón rojo con dos cachos y dos orejas largas para ese burro exactamente. Y es raro que el que no está bien más avanzada que el que es sobre la tierra. ¿Por qué? Usted tiene que estar desunido, tiene que mandar una brujería y llega. Yo no voy a estar desunido. Y llega. Y llega. ¿Cómo llega este ya, eh? Y llega. A través del mundo invisible. A través del mundo invisible. Y va a llegar. Y usted está en Haití. ¿Cómo usted cree que una cajita de fósforo lo puede convertirse? Baja el libro para abajo, ahorita lo compra la gente. No lo vende, ni lo doy tampoco, ni se lo presto a nadie. Porque yo no quiero que vaya a ser vaina malvalidad. Y mire, ¿cómo usted cree que en una cajita de fósforo te puede convertir en una gipeta? ¿Una cajita de fósforo? Una cajita de fósforo. Con la magia negra lo hace. ¿Se convierte en una gipeta? En una gipeta del año. Una cajita de fósforo. Entonces, significa que la tecnología que hay en el mundo invisible es bien avanzada también. Oíste. Es bien avanzada. Usted está en Haití. Usted viene a Santo Domingo. Usted viene cuando usted dice yo te voy a llevar ahí por tanto. Y cuando tú tú pestañas a usted a Santo Domingo, pues sin saber quién te trae. ¿Qué consecuencia tiene? Mira, la consecuencia que tiene en eso, cuando tú haces eso, usted tiene el pacto. Es como un bautismo que tú haces. Usted hace un intercambio de vida de Dios a Satanás. Y la puerta del infierno le está esperando a usted. Usted no lo crea que una vez se muere, usted se va a presentar a la presencia de Dios. Porque ya usted hizo un pacto con el diablo. Porque todo eso... ¿Pertenece al diablo? Sí. Todo eso lo que estoy diciendo ahí se llama pacto con el diablo. Usted hace un pacto con el demonio. Usted pertenece al demonio. Porque tú oyes, la gente dice, ah no, para Dios no hay hijo malo. Pero para Dios no hay hijo malo. Si tú haces la cosa inocentemente. Pero ya sabiéndola, porque para eso son otros videos, para prevención. Pero cuando tú... ¿Entiendes? Porque estamos aclarándolo. Claro, porque cuando tú haces una cosa, porque mire, con comparación, usted tiene un hijo. Es hijo tuyo, tú lo quieres, ¿verdad? Y cae, usted lo aconseja. Y vuelve y cae, usted lo aconseja. Y vuelve y lo cae. Algún momento voy a decir, bueno, este muchacho hay que déjalo quieto. Usted lo suelta en banda. Usted lo suelta en banda. Entonces, así hay gente que dice, no, para Dios no hay hijo malo. No, es cuando tú haces la cosa inocentemente. Pero si tú sabes, ¿por qué yo te digo a usted? Que yo no deseo nunca en mi vida ser brujo porque yo sé la consecuencia. Porque mire, yo mañana yo digo, yo voy a arrepentirme de fe. Voy a servir a Dios. No tengo rato atrás. Yo no tengo que pensar, el diablo lo va a reclamar. Sí. Yo me arrepiento. Pero si yo sé que la cosa es malo, yo lo hago. Mañana yo no puedo buscar refugio de Dios. Porque Dios mío era este. Porque por eso, bien dicho en la Biblia, nadie sirve de Dios a la vez. Y dice la Biblia que lo que uno siembra, eso cosechará. Lo que se cosecha. Entonces, y nosotros lo que estamos orientando, por eso le doy detalles, pero nunca diré los contenidos, porque los contenidos está ahí. Claro. Eso dice Manuel. Un brujo, un brujo haitiano, un hechicero haitiano, que asegura que vendió el cuerpo y el alma de Maduro a un difunto. ¿Ustedes qué creen? ¿Que esto puede ser real? Esto lo tiene este señor, el Príncipe Urbano21. Tiene un canal de YouTube. De ahí sale todos los créditos a él. Honor a él. Y hay muchas gentes en el mundo, muchas personas, que tratan de expresar la frustración política a partir de la magia. También, la magia se utiliza como una forma de manipular a los pueblos, satanizando a otros. En una isla llamada Las Seychelles, también sucede algo así. Y hace poco, hace apenas un año, el jefe de la oposición fue acusado de utilizar extraños símbolos, estatuas de madera gigantes, que contienen, según la tradición de esta región del mundo, espíritus y demonios, capaces de atacar y de lastimar el alma, de despedazar a las personas. Este ya no lo atacaron con brujería. Este señor se dice, desató la brujería. Utiliza la brujería. Él dice que no, es una persecución política, que están usando eso para dañar su imagen. Escuchen esta historia increíble de un país que está en medio del mar, al otro lado del mundo. Escuchen estas historias. Si les está gustando, denle like. Y vamos a entrevistar en mi canal de Historias Panormales con Esteban Cruz en video, a un señor que dice que va a revelar cómo se hacen entierro, cómo hacen los brujos, qué es lo que hacen los brujos. Las revelaciones más increíbles de los brujos en este canal, aquí abajo les dejo el link. Y recuerden que si quieren ir conmigo a Egipto, ahí mismo también van a encontrar toda la información en mi redes arroba cruz escribiente. Escuchen ustedes este caso tan extraño que sucedió en las Islas Seychelles. El archipiélago de las Islas Seychelles. El archipiélago de las Islas Seychelles se había situado en el Océano Índico, al nordeste de la isla de Madagascar, y a una distancia aproximada de 1.600 kilómetros al este de Somalia, Kenia y Tanzania. Son 115 islas de origen granítico y corálico. Y de todas estas islas, que son paradisiacas, que se ven hermosas, imagínense ustedes una playa azul, azul, azul profunda, imagínense ustedes las olas moviéndose. En esas islas, solo 33 están habitadas permanentemente. 33 que tienen pueblos, que tienen personas, pescadores, comerciantes, gente que está allí y que trabaja duro, gente que vive en esas islas y que son habitantes de los primeros nómadas que llegaron hasta allí. Llegaron en pequeños barcos, llegaron allá a la Seychelles y empezaron a vivir en pequeñas comunidades, en aldeas. Hoy en día, las islas Seychelles tienen 100.000 habitantes. Y entre sus creencias, existe una gran cantidad de ideas acerca de la magia. Su cosmología, su cosmogonía, habla de antiguos dioses telúricos que vivían debajo de las olas, debajo del mar. Creen entonces los habitantes de aquellos parajes que existen monstruos, avizales, que existen espíritus que pueden poseer a las personas y que existe la magia. Que se pueden invocar energías e inteligencias superiores para atacar a alguien. Y hace unos años hubo una noticia que le dio la vuelta al mundo. Una noticia que tiene que ver con temas paranormales. Pero antes de hablar de ella, quiero decirles que las Seychelles son una república independiente, presidencialista. La mayoría son católicos. En este momento hay descendientes de chinos y de franceses. Se habla el francés. Queda en África. La capital se llama Victoria. Y bueno, allá en las Seychelles hay diferentes partidos políticos como en todas partes del mundo. Y hace unos años, nada más y nada menos que al líder de la oposición lo acusaron de brujería. En las Seychelles hay diferentes partidos políticos como en todas partes del mundo. Pero no es así que a través de la oposición se llama el Partido del Pueblo. Así se llama el partido de él, de Patrick Germain. Es como el líder, es el líder en ese momento de la oposición. Pues en el año 2023, hace muy poco tiempo, fue imputado por brujería junto a siete personas más. Incluyendo algunos extranjeros de Tanzania. Pues bien, las acusaciones específicamente tienen que ver con que se dice que este señor, junto con las otras personas, poseían una especie de ídolos de madera. Ídolos de madera que tenían en la casa. Ídolos de madera grandes, grandes, grandes. Estatuas humanoides que se decía contienen adentro espíritus. Espíritus malignos que ellos invocaban para atacar a otras personas. También se dice que se encontraron botellas con líquidos, con riegos, con raíces, que estaban dirigidos para hacerle daño a las personas, hacerle daño a aquellos que ellos no querían. El gobierno de Seychelles hizo la investigación y este señor, Patrick Germain, dice que es falso, que él no tiene nada que ver, que es para destruir su imagen, que es muy probable, es muy posible. En la política todo es posible. La política es un arte de la mentira y de la suciedad, del argumento, pero también de la falacia y de la calumnia. Recuerden a Joseph Goebbels diciendo que hay que calumniar y muchos otros más para cambiar la posición de las masas. Pues bien, este señor dice que no tiene nada que ver, aunque los objetos que se encontraron, se mostraron las fotografías y todo, sí existen. Se trata de estatuas grandes, vuelvo a decir, llenas de clavos por todas partes. ¿Ustedes qué creen? ¿Fue una manipulación de los gobernantes de estas islas? ¿O realmente todavía existe la creencia, la idea de que puedo transformar el mundo invocando antiguas entidades? Y realmente algunos miembros de estos partidos políticos tratan de usarlas para hacerle daño, para tener poder, para ganar reconocimiento. ¿Ustedes qué piensan? Seguimos aquí con otros casos asombrosos de brujería y política solamente en los audios de Cruz Escribiente. La brujería es un sistema de creencias, es un sistema de creencias en lo sobrenatural, en el poder de la magia. La brujería es la idea de que yo puedo transformar el mundo, modificar la realidad, dominar a otra persona a través de hechizos, a través de conjuros, a través de riegos. Ya en la historia de Venezuela se ha hablado, por ejemplo, de la maldición de los huesos de Bolívar, porque Chávez sacó el cuerpo de Simón Bolívar, que está en un panteón en Caracas, en un monumento nacional, y se dice que todos los que estuvieron ahí de frente, los que estuvieron cerca al cuerpo, fallecieron. Y fue así, Lina Rón, los médicos, muchos más, tuvieron accidentes de tráfico. El mismo Chávez enfermó de cáncer algunos meses después y luego falleció. Muchos dicen que hubo una contaminación también bacteriana por estar cerca de esos huesos. Otros dicen que se robaron incluso parte de los huesos de Bolívar para hacer extraños conjuros, para también hacer talismanes, los talismanes, esas formas de protección que también se usan como reliquias en algunos lugares del mundo. Muchas iglesias católicas, muchas iglesias ortodoxas, muchas iglesias también de otras religiones utilizan cuerpos, partes de los santos para que protejan el lugar, los recintos. Y muchos incluso tenían en su pecho, muchos reyes españoles, italianos, franceses, cargaban consigo en su cuello, en sus joyas, restos, huesitos de santos, huesitos de personas que supuestamente habían sido en vida gente que estaba conectada con el mismísimo Dios como una forma de protección. Las reliquias, los relicarios. Vamos a escuchar una noticia bastante interesante que habla de eso. Porque hace apenas 7 años, en un conflicto muy similar en Venezuela, algunos gobernadores y algunos políticos también atacaron a Maduro, pero nada sucedió. Algunos dicen que él maneja brujos o trie brujos más poderosos, otros simplemente ven esto como una herramienta política. ¿Realmente la magia existe? No lo sé. Nunca me he enfrentado a algún conflicto de brujería. No soy testigo de que sea real. Sin embargo, me encanta. Escribí un libro que se llama El libro negro de la brujería en Colombia, en el que cuento cómo en la casa de Nariño las primeras damas siempre han encontrado amarres, objetos. Y también en el Perú hay unos brujos que muchas veces en elecciones atacan a uno u otro candidato. Brujos andinos, sabios de las montañas. Escuchen esta noticia de una maldición que se le lanzó a Maduro, que publicó nada más y nada menos que al Rojo Vivo. ¿Ustedes qué piensan? Coméntenme aquí abajo. He dicho muchas veces eso, pero me encanta que comenten porque yo siempre estoy leyendo. A veces no les pongo el corazón, a veces no les respondo, pero siempre estoy ahí. Escuchen esta supuesta maldición que se lanzó hace siete años contra Maduro y que lo mantiene contra las cuerdas, según algunos, y otros. Simplemente dicen que él tiene espíritus más poderosos que lo protegen y que no le pasa nada. Escuchen. Y un gobernador en Venezuela lanzó una tremenda maldición contra el gobierno del presidente Maduro. Convocó a sus ancestros y chamanes para que la maldición caiga sobre el mandatario y sobre sus funcionarios, acusándolos de ser unos malvados con el pueblo. El Ricardo del Viar está aquí con todo a continuación. Manny, a las marchas en las calles ahora se le suman no solo las bombas Molotov, los gases lacrimógenos y hasta excremento o la música como método en protesta en Venezuela. Ahora, una maldición en contra del gobierno de Nicolás Maduro que asegura morirá con tormentos. Vamos a ver. Y voy a convocar a mis ancestros, a mis chamanes, para que la maldición del Dabucurí caiga sobre esa gente que ha tratado de hacernos maldad. Con estas palabras y agitando su maraca con plumas, el opositor Liborio Guarulla, un indígena que gobierna el estado Amazonas de Venezuela desde el 2001, lanzó la maldición del Dabucurí contra el gobierno venezolano, augurándoles tormentos y sufrimiento antes de morir. Les aseguro que no morirán sin tormentos. Les aseguro que antes de morir comenzarán a sufrir y su alma va a vagar por los sitios más oscuros y pestilentes. La maldición es lanzada después de darse a conocer su inhabilitación por 15 años a un puesto de elección popular por supuestas irregularidades en la adquisición de bienes. Si ellos tienen poder, nosotros también tenemos poder. El ritual del Dabucurí es una ceremonia de integración entre distintas etnias propias de la región amazónica, que comparten Venezuela, Brasil, Colombia y Perú. Y en forma de maldición, el recipiente del Dabucurí carecerá de prosperidad, será despojado de sus riquezas y su vida se inundará de dolor y pesar. Para este chamán, la maldición es muy poderosa. Porque la persona que recibe esa maldición directa o otras personas, comienzan a tener una desesperación en la mente. La mano ya no puede agarrar las cosas, el pie se paraliza, la parte del estómago no trabaja, comienza a sufrir de una forma horrible. Garulla se convirtió esta semana en el segundo político venezolano de alto perfil, ser inhabilitado para postularse a cargos de elección luego de que el también gobernador Enrique Capriles fuera vetado a principios de abril. El país petrolero atraviesa una delicada crisis que tiene a la gente y a la oposición en las calles, reclamando por lo que considera un quiebre del orden constitucional, Mari. Gracias. Historias increíbles de brujería que escuchen ustedes aquí en Cruz Escribente. No sé si sean reales, no sé si realmente sucedan, cambien el mundo, cambien y transformen a las personas. Lo que sí sé como antropólogo que soy es que cuando uno tiene fe en algo, el mundo cambia, así sea para uno mismo. Y sé que en las prácticas sociales se transforma toda la realidad social. Si usted cree, las cosas cambian. Si usted no cree, es difícil que las cosas se transformen. No lo sé. La magia está ahí afuera. La magia está allí. Y los poderes mágicos son tradiciones que se tienen en los pueblos desde hace milenios. Son otro tipo de conocimiento. El conocimiento profundo de la hechicería. El conocimiento profundo de la naturaleza y del mundo invisible. No se vayan porque les tengo un mensaje muy importante en los próximos minutos. Bueno, llegamos al final de otro podcast de los audios de Cruz Escribiente. Hemos hecho muchos temas últimamente, muchísimos. No sé qué les gusta más. Algunos me dicen que quieren sonidos, audios. Hemos hecho videos acerca de los sonidos del espacio. Hemos hecho también de conspiración. Hemos hablado, por ejemplo, de las sectas de Hollywood. Y ese video les ha encantado a muchos de ustedes. También hicimos testimonios paranormales. Aquí les presentamos testimonios de personas que afirman haber vivido experiencias increíbles de otra realidad. Si usted tiene alguna experiencia, contáctese conmigo. Yo lo entrevisto. Y aquí un nuevo capítulo será suyo. Usted puede ser el protagonista de los audios de Cruz Escribiente. Usted. Nada más usted. Y bueno, también les quería decir que ha sido un éxito nuestro video podcast. Gracias a ustedes que han visto un montón de veces. Por ejemplo, el video que hicimos con Jason. Un muchacho que trabaja en una morgue. Que trabaja en un lugar en donde él viste los muertos. Y realmente muchas personas les ha gustado. Escuchen un fragmento. Antes de decirles algo que siempre les digo al final. Escuchen este fragmento y ustedes me dicen qué piensan. Realmente muchas gracias. Es increíble la recepción que hemos tenido. En Historias Paranormales con Esteban Cruz. Ver y vestir a un difunto. Uno les habla y ellos mismos se ayudan a acomodar. Y apenas le estaba colocando la camisa me abrió los ojos. Pues claro, yo me asusté y dije no, yo me voy para atrás. Hay cuerpos que llegan con energías bastante pesadas. Cuando me oyó le acompañaron al laboratorio, pero no me miren los pies. Llegué al laboratorio, abrí la puerta y cuando volteé a mirar ya no estaba el señor. Uno pues ve sombras, escucha ruidos. He visto cuerpos con, digamos, limones en los pies. He encontrado hasta amarres con fotos envueltos en hilos de muchachas. En exhumaciones una vez me pidieron el dedito, el hueso, el dedito gordo, el pie izquierdo, no sé para qué. Me dan tres millones por eso. No sé para qué. ¿Quieren ver el video completo? Vayan a Historias Paranormales con Esteban Cruz. También les digo que vamos a ir a Egipto ya la primera semana de febrero. Contáctese conmigo. Ahí está toda la información en mis redes sociales arroba cruz escribiente. Ya vamos a irnos. Entonces no va a ser tan... Si usted está de Estados Unidos, si usted está en Europa, bienvenido, bienvenida. Iremos juntos allá en familia. Y bueno, a todos ustedes muchas gracias por estar allí. También les quiero decir algo. Una reflexión final de lo que pasa en el mundo. Y es que a veces no valoramos la libertad. No valoramos lo que vivimos. No valoramos el momento, el espacio, la capacidad que tenemos de irnos afuera cuando queramos. Ver árboles, caminar, reunirnos con la gente que queremos. Con la pandemia vivimos momentos estresantes, terribles. Estar encerrados era casi estar en una cárcel. Nuestras ciudades eran cárceles. Y añorábamos ir al campo. Y ahora que podemos, no lo hacemos. Y ahora que podemos, no lo hacemos. Porque creemos que tenemos una cárcel en la cabeza. O tenemos unos barrotes mentales ahí que no nos dejan salir. Hay una historia, un cuento mejor, escrito por Frank Kafka hace mucho tiempo. Ese gran escritor polaco. Se llama Ante la ley. Y es realmente fuerte. Kafka, que vivía atormentado y que escribió libros preciosos como La Metamorfosis. La Metamorfosis de Kafka. La historia de un muchacho que se acuesta a dormir y despierta siendo un escarabajo gigante, un monstruo. Les recomiendo ese libro. Es realmente increíble. Y ante la ley, en ese cuento, en esa pequeña historia, Kafka cuenta la historia de un hombre que llega a hacer una diligencia a un lugar, a una oficina. Y de repente, cuando va a entrar, llega una puerta grande, negra, grandísima. Una puerta grande. Y hay un hombre que no lo deja entrar. Le dice, tú no puedes entrar. Y él dice, pero es que tengo que venir aquí. Tengo que hacer una diligencia aquí adentro. Y el hombre le dice, no, no puedes entrar. Otro día, vuelve el mismo hombre allí a hacer sus diligencias. Vestido muy bien. Dice, esta vez si me van a dejar entrar. Y el vigilante está en la puerta. Y le dice, ¿a qué vienes? Vengo a hacer una diligencia. No puedes entrar. Aquí no puedes entrar. El hombre dice, pero ¿por qué? Tengo todo en orden. No, vuelve otro día. No te voy a dejar entrar. Vuelve otra vez. Después de unos años. Tal vez ya lo habían olvidado. Tal vez ya no estaba el vigilante y podía entrar por esa puerta. Necesitaba entrar. Necesitaba entrar. Y cuando se acercó, de repente salió el vigilante, ya también más viejo. Le dijo, tú otra vez. No puedes entrar. Tú sabes que no tienes permiso. Tú sabes que aquí no puedes entrar. Él intenta pasar. Y de repente, el vigilante coge un palo y lo golpea en la cabeza. Y lo golpea muy duro en la cabeza. El hombre cae y dice, pero ¿qué me hiciste? Tú no puedes entrar. Tienes prohibido. Luego de un tiempo, ya anciano, este hombre llega hasta esa puerta donde ha tenido que hacer una diligencia y nunca ha podido desde hace años. Se coloca al frente. Se pone al frente. Se ubica al frente. Ve al vigilante que está ahí. Solo ahí. Y él ya está muy viejo. Muy anciano. Y entonces le dice, por favor, déjame entrar. No. Han pasado muchos años y tú no puedes entrar. No puedes entrar. Pero es que ya me queda poco tiempo. Déjame. Déjame pasar. No vas a poder pasar. Entonces él siente una especie de dolor. El visitante, el que quiere pasar, siente un dolor en el pecho y le da un infarto y cae. Y mientras agoniza, se da cuenta que el vigilante, también un anciano, empieza a recoger sus cosas y a irse. Dice, ¿por qué te vas? Mira que estoy enfermo. Ya voy a fallecer. Hoy apenas es mediodía. ¿Por qué te vas? Y entonces el vigilante, el que no lo ha dejado pasar durante años, se queda mirándolo a los ojos y le dice, porque solo estaba aquí para evitar que tú pasaras. Es una historia increíble. Es una historia increíble. Pero también habla de nuestras limitaciones. Kafka habla de nuestras limitaciones. El mundo puede estar allí. Pero uno puede negociar. Puede haber intentado entrar a la fuerza. Puede haber hecho algo. Porque solo está en nuestra mente. Vivimos en una cárcel. Nosotros mismos que construimos. Salgan de esa cárcel. Salgan y triunfen. Vayan por sus sueños. Yo lo hago. Grabando un podcast cada dos días. Grabando mis videopodcasts. Escribiendo mis libros. Usted también puede. Usted es mejor que yo. Arriesguese. El mundo es suyo. Cumpla sus sueños. Usted lo puede lograr. Usted puede lograr lo que quiera. Usted puede hacer lo que quiera con su vida. Solo es que quiera. Cumpla sus metas. Busque sus metas. Le juro que lo va a lograr. Mi nombre es Esteban Cruz Niño. Arroba Cruz Escribiente. Y le digo a usted, esté donde esté, yo, yo, Esteban Cruz, yo, lo quiero mucho.